Fuimos superior a la UDAS, generamos muchas ocasiones, pero concretamos una, un penalti, creo que era justo por el trabajo que se venía haciendo en el segundo tiempo. La verdad es que ahora ya nos quitamos eso de la sanción, terminamos de pagar los puntos que debíamos. Ahora pensar en el siguiente partido, ahora tenemos que sumar para adelante, tenemos que meternos de lleno en el torneo para buscar uno de los primeros cuatro lugares. El punto nos va a servir a la larga, pero lastimosamente no pudimos sacar los tres, creo que estuvimos ahí la última jugada. Pero el fútbol es así, nadie quiere fallarla y creo que esta vez allí le tocó a mi compañero fallarla, pero creo que gracias a Dios. Sumamos un punto que como te repito, a la larga nos viene bien porque seguimos sumando y eso es lo importante. Estamos haciendo las cosas bien, en semana trabajamos muy bien, lastimosamente no quiere entrar la pelotita, pero como te repito, Dios sabe cómo lleva las cosas y creo que nos tiene algo preparado y esperemos que sea la clasificación en el nombre del Señor. Cada partido es vital, entonces vamos paso a paso, no podemos pensar mucho en lo que hace el otro equipo, estamos pensando en lo que hace Luis Ángel Firpo, vamos con mucha humildad paso a paso, vinimos a una plaza muy complicada ante un gran equipo y nos llevamos un punto. Queríamos ganar, pero el rival también tuvo méritos y pienso que fue un buen partido. Trabajamos siempre para ganar, para meterlas, pero hay cosas que no se dan, yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo las cosas bien para poder sacar los resultados, yo creo que no tenemos margen de error, así como tuvimos hoy, nos quedan seis, siete finales, entonces yo creo que hay que saberlos afrontar con buena responsabilidad. Este punto creo que nos sabe un poco amargo, porque queríamos sacar los tres puntos en casa, creo que se había planificado el partido de esa manera, pero también creo que Firpo vino a plantear su juego, sabemos que ellos estaban jugando una final y nosotros por ahí creamos varias opciones de gol, pero no pudimos concretar, pero creo que esto es parte del fútbol y lo único que nos queda es tratar de pasar la página en estas seis días de juego y a estar pensando en lo que se nos viene el fin de semana. Un punto que no sabe bien, la verdad, un torno de visita es complicado siempre, pero si no era lo que buscábamos, buscábamos un poco más, creo que tuvimos las oportunidades y al final no la pudimos concretar y no pudimos mantener el cero, que es una de nuestras fortalezas, así que, bueno, ni modo, nos toca regresarnos a casa con un punto y a seguir pensando ya en el próximo partido. Tenemos un partido bastante difícil también, ahora nos llega Metapan a nuestra casa, tenemos que tratar de recuperar los puntos perdidos, perdimos dos partidos, uno fuera y uno dentro de casa y yo creo que desde más fuertes estábamos en el caso, así que juramos este sábado hacer las cosas de la mejor manera, esperamos reencontrarnos con nuestro fútbol y llevarnos la victoria. Un resultado que sabe poco, primero porque estamos en casa, que sabemos de que tenemos la obligación de sacar los tres puntos como quiera que sea, pero al final vale el esfuerzo que el grupo ha hecho, y para rescatar el partido que prácticamente se nos está viendo a las manos, igual Chalate no vino acá a regalarnos nada, tú te diste cuenta y al final nos llamamos, como te digo, un punto valioso que nos ayuda para seguir sumando una tabla. Estamos a 12 puntos de Firpo y a 6 de Jocor y Sonsonate, entonces la idea nuestra es irnos alejando los más puntos posibles para entrar por ahí en puestos de clasificación, que es lo que nosotros buscamos, buscar la última plaza, y si no, pues por ahí buscar un poquito más arriba si así los resultados se nos dan, y como te digo, seguir sumando los más puntos posibles en la tabla.